Lo que yo he llevado, la conciencia y pesadilla voy a ser Como cada vez se me habían reaccionado Las cosas pasan y pasan por algo Consumiendo la noche me cubre Sobre esas que no te da sangre Si tú le eso escribe Abrigo lo que quiero, desespero Por no decirme muero Me siento al perder tu agua Esa de la que no cobra 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 Tu aliento y amor como mordida en la hora Mira por dijes que yo escribo Ahora no es igual Vivir que es tan vivo Yo siempre lo consigo Dos veces con mi domita Si la tormenta no se enseña Estarán muertas de entrada O quizás dejan salidas Manda simocracía Malabía, tu historia de chiquilla Todos los amores me han puesto de rodilla Fueron duros de escondidas De pesadilla Ninguna mesa, ninguna silla La cosa es el que es ruido Como pasilla Como dice Pasar a recibir Vamos a dar los pasos Lo importante es lo mejor